¿Parao? 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 Ah, ¿Random? Ok. O lo que quiero. Ah, yo estoy... Yo me había comprometido ya al random. Ah, o sea, sacate ese... ¿Sacate ese Ryu Ken que estaba por pique? Casi. No, Ryu Ken en Free For All no, ni pedo. Eh, eh... Si, ¿no? Me parece que hay que focusear un poquito, ¿no? Ah, para, si vas a otro de la ley. Eh, Lore, vos usabas Sheik, ¿no? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Uy, uy. Ven acá, Lore. Eh, Lore, vos tenés que entender que sos la main, así que... Ah, puta madre. Sheik es magísima en octubre. ¡Voy a buscar! ¡No! ¡No, me morí! Bien, bien, bien. Ven, sirve, me sirve. Tengo bombas. Cagaste, Lore. ¡Ahora! ¿Te morí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Y vuelvo! ¡Oh, estamos locos! Estamos locos. Sí, sí, explotó toda la mierda. Tú eres mi hermano, no te voy a pegar. ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! Vamos a volver. Si no pude, quería hacer la... ¡Te va! ¡Mi otra vida todavía! ¡Uh! ¡Que locura! No, no, no. No, no, no. No, no, no sé de qué hablas. ¡Ah, ya! ¡Nos agarro los dos! ¡Nos agarro los dos! Sí, sí. Sí, sí. ¡Mira lo que voy a hacer, eh! Dale. ¡Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se descapó? ¡Nos vitió! Fran, dejamelo a mí, eh. Dale. ¡Virá a buscar a mí! ¡Esa es la chanta! ¡No, tengo un muerto! ¡No! ¡Si! ¡Mi hermano! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Se come flechazo! ¡No! ¡No te quiero! ¡No! No pensé que iba a tirar tan lejos, pensé que iba a ir para el otro lado ¡Si! ¡Los links! ¡No! ¡Lore! ¡Me podías salvar! ¡No te quiero! ¡Toma! ¡Si Majo! ¡Me salvaste! ¡No! ¡No tenía salto! ¡La p*** madre! ¡Me parió! Estabas vaqueriando demasiado Che, focus a Lore, ¿no? ¡Pero toda la parte! ¡Tenés 3 vidas, amiga! Eh, no, pero... Yo soy uno de esos ¡Ay! ¡Uy! Un poquito de domate ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Cómo me salvó! ¡No! ¡Me morí! ¡No me salvó Majo! ¿Cómo no te recuperaste? ¡No llego! No sé por qué ¡Uy! Tengo una idea, pero tuve de hacer cosas Sí, sí, pero sé de Raptor Boost ¡No! ¡Moré! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Gracias! ¡No! ¡Mayo! ¡No me! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahora! ¡No me voy a girar! ¡Noooo! ¡Mira abajo, Lesslie! ¡No, boludo! Sí, sí, sí Eso pasa por no hacer refocus ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! Y en Ganondorf encima ¡No! ¡Ustedes somos como hermanos! ¡Somos como hermanos! ¡Eres como mi hermano! ¿Estás seguro que le había pasado mal? ¡SALVE! 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 ¡ STARVE! ¡No! ¡Todos! ¡Es fácil bien eso! ¡Sí, sí! ¡No se! ¡Pero no me enfocaste atrás! ¡No! ¡A mi me fue Heikiо! ¡ durante no! ¡Sí, sí, perdón! ¡NOO! ¡! ¡NOOO! pero le estoy pegando yo a él ¡NOOO! ¡Ay, que loco! ¿Que no venia a jugar al lore aca afuera? No, no, yo por el... ¿Que hago? ¿Que hago? Más bien lore, más bien lore ¿Te moriste? Nooo, Mayo me hizo tremendo spike Ah ok Si, alto spike Fue una locura, fue una locura SPIKEAVOS Yo no, yo no me voy sin spikear a alguien Ay wey Spot dodge a spot dodge Ah, pero se no tiene salto No? No, no podes spikear Mayo Lo peor es que una flecha así te mata ¿Como? No puedo creer Si, si, en el momento perfecto A ver Calión, mirá el nombre del disco Super Smash Bros. Argentina Mirá que íbamos a jugar algo como el League of Legends Claro boludo, jugamos juegos de verdad Imaginate que seamos 10 locos jugando al LoL boludo ¿Que? ¿Que? Yo me mori Soy la maquina Si, listo Listo Ahora si, bueno estamos todos con una vida No, estamos todos parejos No, no, yo estoy reactivado Estamos todos en una Te lo tiro para grande Dale ¡Ay no! ¡Uy! ¡Que miedo que tuve! ¡No! ¿Que? 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 ¿Pero por qué? ¿Es mio? Que mazo que esta sonando Esta sonando el tema del League of Legends ¿De cual? ¿Cual de todos? De blanco y negro Al mejor de todos ¿Todo eso? No, tu Apsons es una caga ¡Toma! ¡Gané una! Eh... Dash attack ¡Ooooo! ¡No! 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 ¡Y soy el maldito Donkey Kong! Y soy el maldito Que no Eh, ustedes son la misma skin No, esto va a ser un jombo Yo no, no puedo matar a Faka Es mi hermano Mi hermano heavy ¡No macho macho macho! Atirá, tirá el Aaron Yo lo agarro con el bolsillo Y los hacemos mierda ¡Uy! ¡Es una herramienta sorpresa Que nos ayudará más tarde! ¡Mierda! Se fue junto ¡No! ¿Ello me mató? ¡No! ¡Me mató macho! ¡Tú no eres mi hermano! ¡Yo saldé si querés! ¡Tú no eres mi hermano! ¡Tú no eres mi hermano! Listo, focos a Lore ¡No! Te robó el coso ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¡No me arraste Faka! Faka está... Bueno, la jugada Faka está con todo Un poquito de dos malas Es como si me... Es como si me viniera a random Sí, sí ¡Tále Faka! ¡No! ¡Sí Faka! ¡Uy! ¿Combos? ¡Combos! ¡Dowthrow up B! ¡Ya fue! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Lore! ¡Tenés miedo! ¡Uy! ¡Toma el piso! ¡Era re graba! ¡Era... ¡Era re longa! Sí, sí! ¡Taa re longa! ¡Tiim Battle! ¡Nah! ¡Salí acá, vaya! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Tenés una, Faka! ¡Nooo! Me cuesta concentrarme en 5 personajes, me cuesta concentrarme en nana, tiráselo, si a nana! No, me murito! Yo tambien, me gustó Lore Me hizo puto el nana, me hizo puto el nana! Mentira, mentira, tengo que guardar eso, necesito verro Es que, yo justo salté, me estan agarrando, Faka me agarro a mi y Lore agarro a nana! Como me humillan a nana, boludo! Es que, Lore, yo apreté salto en el momento preciso para que te fuscule, eso es lo que paso Lo peor que vota en el stage creo, eso es lo que pasa Gracias Gracias, man! Puta madre que lo parió! Ay, libro! Eso es exactamente lo que tenes que tirar Es mas grande, es mas grande que la espada de Robin Es mas grande que la espada de Robin Es mas grande que la espada de Robin Paca, como? Ah, es de los ojos mio Bueno, como se usa este bicho Paca? Por ninguna razón en particular Y voy a pegar, ahi esta, mucho ner, mucho downer, a la gente le molesta Ok, Lore te molesta esto? ¿Pick and fire? Si, pick and fire si me molesta Lore Pick and fire y despues otro pick and fire Un poquito de pick and fire No, no, no lleno de reingüe No me agarre el borde Ahora, dejame ser feliz La en la vizata me es un poquito Uuuh, mira este esta en porcentaje ese, eh Uuh, mira este esta en porcentaje ese, eh Oh, sí, llagarlo Uuuh, mira este esta en porcentaje ese, eh Y dice No, no puedo iniciar Toma No, no puedo iniciar Toma Porro en la que entramos Chao Lore Te salvo, soy un héroe, soy un héroe, soy un héroe, soy un héroe, soy un héroe. Toma, con tu propio personaje, Toma. Jajaja. ¿Sabés? Yo tengo jugando a Samus como es de video. Tengo jugando por otro lado. ¡Mayo se comió un charshot en el medio de tu combo! No, Lore, dejá apretar la... Déjame en paz. No, Lore, ¿quién te pensás que soy? ¡No! No, Robito, va, va. ¡A eso me llegó! Vale, nerfé en Ike. ¿Pero juegas Ike, o no? ¡No! Sí, o sea, pero nadie que use Ike usa Luterville. Claro, todos hacen Up-B. Claro. Sí, porque no saben. Claro, no tenemos el Tick. ¡Me sirve, me sirve! ¡Juta, que se parió! ¡No! No sé, parece que hagan de risa haciendo esas cosas. Es que sí. Y no dejan así. Y te lo ponen y los tips. Y yo a Samus lo conecto. ¡Fan fact! No conecta tu ataque más rápido. ¡Noooo! Todo esto... Tranquilo, Mario, tranquilo, mi hermano. ¿O por qué? Todo esto, Robaker. Todo esto. Y uno más. Es mentira, ¿no? Sí. ¡Vamos, Madre! ¡Es imposible! ¡Claro que sí! ¡Te odio, Palutera! ¡No! ¡No! Me salió... Quería hacer el combo y me salió el combo, pero para... ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡El combo! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡No, ya está! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Toma! ¡Te salvo! Bueno... ¡No, no! ¡Fue una...! ¡Yo me pase y quise hacer el api para volver! Lo agarre a Mayo y el api lo mato a Mayo porque es api. ¡No! ¡Oh! ¡Pero locura! ¡Le salió el... le salió el... le salió el... le salió el... ¡No! 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 ¡No se le iba a sacar porque vi que estaba como en 100% y dije no! ¡No! ¡No tenía Wall Shump, no se por ejemplo! ¡Si! ¡No sabía que Dr. Mario tenía Wall Shump! ¡Uh amigo! Voy... El famoso Down Smash! ¡El famoso Down Smash! ¡No, no! ¡Ese raja acá! ¡No! ¡No! No le falté con 2-Masho No le falté con 2-Masho Dale... Oh perdón Faka no eras Mayo Te digo... ¡Oh! ¡Mate a Mayo! Y vos te vas a tu casita a jugar tu propio juego Si, si... ¡Me dejo en un 2 contra 1! Pero un tío diamante... El escudo está en nada, wey. No. Ole. Ah, tenés... Lore, tenés armor ahora. Lo sé. Pero este sí lo compré. Este sí lo pagué. Este sí lo pagué. Este sí lo pagué. Mira esto, Fran. Dale. No. No. Perdón. Fran, boludo, tirás afuera con el grauhti y lo tirás. Dale, voy. ¿A qué quieras? Estoy haciendo lo de... Anda a buscar. No puede ganar. No puede ganar. Pero qué... Pero... ¡Percenario! Ya lo va a perder. Y no tomó mi amigo, amigo. ¡Ah! ¿Qué hizo? No me traigo. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¡Qué ojetes! Le rompe el... ¿Qué fue eso? ¿Ah, se puede romper el counter? Sí. Con más de 30 y algo de por ciento. No sé si podía pasar eso. Es más ya era buenísimo la idea. Dale, era agarrarnos a todos y... ¡Fue mi única kill! Vamos a sacar los cañonazos para el doble. ¡Uh! Sí. Listo. ¡Uh! Me morí. Sí, sí. Comieron todos. Me envió la hitbox porque le pegaste a... No sé si. Ah, me morí. ¿Le sirve? No le haces. Ah, me morí. ¡Ah! ¡Se la robó justo! ¡Ups! 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 ¡No! ¿Volvés, no? ¡No! 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 ¡No sirve, sirve! ¡Vamos, Lores! ¡El equipo fuego! ¡El Dream Team! ¡Oh, cagaron, eh! ¡Vamos, hombre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que no ha cambiado! ¡Que no ha cambiado! ¡Que no ha cambiado! ¡Eres a Mozar! ¿Te haces el Piola, Loro? ¡Me va el Piola, me va el Piola! ¡Me asucid! ¡Ay , te quería salvar! ¡Ah, ya! Ah, yo sigo vivo! Ok. ¡No, igual... ¡Cama me asucidan dos veces, boludo el troño! ¡Gate doble salto sin... ¡Me confío, Fran! ¡Ay, no era para tu ETA! Sí, sí, era ahí, eh... ¡Si! ¡Si! Uy, me quería suicidar Una, una, una más, una más y tenés el buffo de girarte solo ¡MAL! ¿Uno se puede suicidar, por favor? ¡Si! Bueno, voy ¡Toma, Mayo! ¡Combo! ¡Ay! ¡Como Mario, acabemos con él! Dale, tiramelo ¡Resplandor final! ¡Ay! Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Diles, dale, ¿qué es esto? ¡Resplandor final! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Si! ¡Me he visto! ¡Me he visto de vuelta solo! ¡Ven acá! ¡No, no, no! ¡Si! ¡Si, pero! ¡Vos, pero! ¡No! ¡Tanquila! ¡No morís! ¡No morís! ¡Noooo! Era bueno, era bueno Era bueno Che, el... ¡No! 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 ¡No!